Tal como ocurrió con la rifa del avión presidencial, el sorteo especial de la Lotería Nacional del 16 de septiembre va camino a convertirse en otro sinsentido del gobierno federal, debido al destino que supuestamente tendrán los recursos generados por este sorteo. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el dinero que se recaude supuestamente será para apoyar a los deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos, estos últimos con mucho más mérito que los primeros. Aunque es justo reconocer el esfuerzo de estos atletas, también se debe poner sobre la mesa que hay otras prioridades en el país y el apoyo a deportistas debería llegar directamente de la Comisión Nacional del Deporte. Es por esto que resulta criticable que el mandatario federal hable de repartir dinero entre deportistas cuando México pasa a un estado de emergencia debido a desastres naturales, donde en estos momentos se necesitan de muchos recursos para apoyar a la población. De esta manera, el gobierno federal debería plantear mejor destinar ese dinero a la reconstrucción de las zonas dañadas por las lluvias y el sismo del pasado martes, más en estos momentos en los que el Fondo para Desastres Naturales ya no existe y resulta urgente contar con recursos para ayudar a los miles de mexicanos que resultaron afectados. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.